Pensando en ti Tan solo en ti Solo estoy Y cualquier cosa me sabe a ti Cuando estoy Frente al espejo te veo a ti Y tu risa Por donde vaya creo escuchar Y tu figura Del pensamiento no se borra El lugar Donde tú dormías vacío está Y sin ti Es cada noche Más de pronto un día Abiéndose entre mis brazos Yo tendré aquel amor Que se me fue Más de pronto un día Más de pronto un día Abiéndose entre mis brazos Yo tendré aquel amor Que se me fue Más de pronto un día Más de pronto un día Y lo sé Entre mis brazos Yo tendré aquel amor Que se me fue ¡Gracias por ver!